Reboso Hay artistas que bailan llenas de arborosos Entre los encantos mil de mi maquería Al barra de las necas locales de los pozos cajitas de parte de la tierra mía Al barra de las necas locales de los pozos cajitas de parte de la tierra mía Mucha... Mucha bonita... Salta, no hay razón por la otra cela te voy a comprar No hay razón por la otra cela te voy a comprar Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu termo bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes un chorizo Reboso 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 Porque es más grande y un sol, más lindo tu pacto, y te da más fácil para esta patria. Muchas gracias, no olvides la Academia Música.